Saludos Leonidas Saludos mensajero ¿Qué fue eso? ¿De qué hablas? ¿Tú me besaste? Así es como los hombres de Esparta se saludan De mano con las mujeres Y besos de lengua con los hombres Entiendo ¿Entiendes qué? Veo que tienen una libre sociedad ¡Sí! ¡La más libre! No es que haya algo malo en eso ¿Qué pasa? Me apasionan los hombres negros ¿A mí también?